Hola, muy buenas a todos los que nos ven, muy buenas lo que sean, no sabemos a qué hora nos pueden estar viendo, tal vez a las cinco de la mañana, puede ser en Indonesia, donde sea, y pues les traemos un nuevo programa con temas variados que sucedieron durante la semana. No tenemos alineación completa esta vez, tenemos baja de uno, se lesionó haciendo unas especies de maromas y pues bueno, tiene que recuperarse, no ha sido una vida ya, pasando los 30 ya no es la misma flexibilidad, pero bueno, eso puede ser. Vamos a regresar al formato usual de ir encrechendo en temas porque la vez pasada creo que Pepe empezó luego con el tema fuerte y hubo algunos casos de epilepsia en la semana, hay gente que vio el programa y no queremos repetir eso. Así que empezamos con el Champions que se jugaron los partidos, bueno, la mitad de los partidos de que jugaron, si me permitan hacer el cuento, jugaron Bayer Lazio, Real Sociedad PSG, Real Madrid Leipzig y Manchester City contra el Tottenham. Y creo que este tratando de comentar solo sobre los resultados que me parecerían más importantes, pues al final el Bayern se impone a Lazio, creo que era este, lo que creíamos, el cerrado en casa, tenía un poco el tema de la turbulencia dentro del equipo, sin embargo al final se impone con autoridad, al menos eso puede ser el mercado. Así que voy contigo Betanzo, este, lo ves este, como candidato al título, como siempre se le ve al Bayern a pesar de esos problemas antes mencionados. Ah, bueno, primero que nada un saludo a toda la gente que nos ve, espero que estén pasando bien, y ustedes también, aunque sean unas perras. Eh, pues mira, yo creo que esta semana fue muy importante para el Bayern justamente porque como que dio doble golpe de autoridad, eh, había estado bastante, sí, inestable las últimas semanas, pero justo fue él le ganó al Lazio y ahorita creo que este fin, o sea, no creo si viernes o sábado ganó 8 o 1 o algo así en la liga, así que, eh, pues sí fue una semana redonda para ellos, sí han tenido una temporada bastante complicada, así que yo creo que este es un buen golpe anímico para, justo para el Bayern, ya va a depender mucho de contra quien lo toque en la siguiente ronda, pero como que esto demuestra que la plantilla que tienen, pues sí, y si tiene jugadores de calidad justamente para dar ese, nos emocionan, golpe de autoridad, así que, pues sí, yo creo que inevitablemente los pone de nuevo en la, en la lista de los candidatos posibles con mayor probabilidad de, de ganar las Champions. Muy bien, y pues, este, Donald Madrid pasa, este, arrastrando al parecer, este, que parece que fue por momentos suerte que esté ahorita en los cuartos de final, eh, ¿qué opinas de, del partido? ¿Crees que es realmente una muestra de, digamos, del estado del equipo en general, o solo simplemente le costó este rival, como a veces le pasa al Madrid con, este, rivales que parecieran ver, parecieran verse accesibles? Sí, este, y justamente es lo que te iba a comentar, que, eh, la verdad creo que ha sido un mal partido solamente, no creo que sea para, para que salten las alarmas, y eso sí, por un momento que el Leipzig, sí nos, este, estaba acribillando, sí nos, este, metió atrás totalmente, pero la realidad es que el Madrid, pues, de alguna manera supo solventar el partido, eh, la verdad, lo digo con todas las letras, es el peor partido de la temporada del Real Madrid hasta el momento, eh, pero, bueno, creo que al final, eh, solo es eso, un mal partido, me parece que el Madrid puede todavía recuperar su mejor versión, creo que el próximo parón que vamos a tener de selecciones nacionales, me parece que es como por ahí del catorce, quince de marzo, eh, le va, le va a servir para mejorar esto, este tipo de situaciones, que algunos jugadores, pues, que no están convocados y demás puedan descansar, eh, también hay con la noticia de que Courtois y Militao van a regresar ya al equipo en cuanto pase este parón, después de sus lesiones de ligamentos, lo cual también, pues, igual no es que aporten mucho, pero, pues, anímicamente creo que también ayudará a sus compañeros. De ahí en más, pues, bueno, dar gracias que el Madrid, eh, esta vez sí tuvo esa, eh, llamada suerte del campeón, ¿no? Porque la verdad es que un equipo con un poquito más de tino sí hubiera eliminado al Real Madrid y no creo que hubiera habido queja alguna, incluso de los aficionados merengues porque la verdad es que parecía que se cocinaba otra vez una de esos capítulos infames que que tiene el Real Madrid y como lo decía en la semana, parece que al Madrid no le no le conviene eh ser favorito bajo ninguna circunstancia, creo que eso es lo peor que le puede pasar porque no sé si se confían, no sé si si tiran demasiado rostro y se complica lo que tú dices, es un partido que eh que parecía accesible. Muy bien, pues sí, ya estaremos viendo cómo le va en cuartos de final. Y Betanzo, el Manchester City, el City de P, este, o sea, con facilidad también contra un rival, yo creo que a modo. Eh, sin embargo, ¿cómo lo ves, este, con miras a repetir? Como quiera, pues pareciera ser que en cuanto equipo sí tiene con qué, sin embargo, pues repetir en Champions es algo muy difícil, pocos los números. Sí, sí es complicado, pero creo que la ventaja que ahorita tiene el Manchester en comparación a otras ocasiones y en comparación a otros equipos es que aparte de que tiene una super plantilla, o sea, no solo tiene un once bastante poderoso, sino que la banca también está bastante reforzada y pues están recuperando a Haaland, de cierta manera, eh, como que no había tenido esa racha goleadora que tuvo el, el año pasado a estas alturas y justo igual como el tema con el Bayern, yo creo que Haaland así poco a poquito está recuperando ese, pues sí, esa hambre goleadora que pues le hemos, le ha caracterizado los últimos dos, tres años, así que, eh, pues sí pasa en caminando, o sea, el Copenhagen, la verdad es que no tenía mucho que hacer ni en el partido de ida y menos en el de, en el de vuelta, o sea, tenía que ir a, al estado del City, pues fue mero trámite y se notó, se notó en el partido, pues ninguno de los dos realmente, yo creo que el City, no sé, los primeros treinta minutos sí metió tres cuartas partes del gas y luego ya el partido se fue a, a mero trámite, lo cual, pues sí te hice mucho de, de este equipo, o sea, ya está aprendiendo un poco más como, como solventar estas, estas fases de eliminación directa, entonces creo que, pues para los cuatro aficionados del City que ha ganado en este último año, porque originalmente eran como dos, este, pues así, alegrías para ellos, ahora nada más hay que ver que, que que mantengan esta, esta racha, porque el siguiente, en la siguiente jornada, pues ya no les va a tocar el Copenhagen, en teoría, les va, les debería tocar a un equipo un poco más serio y ahí quizás, quizás veremos si, si están a la altura otra vez del reto como el año pasado. Sí, sí, que conforme avance y les toquen equipos más, este, más perros, pues ya estaremos viendo qué tal. Sí, y no sé qué, y no sé qué opinen al respecto, muchachos, pero yo creo que en estos primeros cuatro partidos, me parece que de los cuatro calificados que ahorita tenemos, creo que es muy probable que vaya a salir el campeón de esta edición, porque viendo los partidos que se vienen de Champions de, en esta semana, pues un Dortmund PSV, un Arsenal Porto, un Interatlético, un Barcelona Napoli, o sea, la verdad es que yo dudo bastante, quizás, salvo la honrosa excepción del Inter, que está jugando muy bien, que tiene cinco mil puntos en Serie A de ventaja y eso, yo creo que los cuatro que calificaron en esta semana, de ahí va a salir el campeón. Sí, de hecho, justo yo iba a decir igual que fuera del Inter, que yo creo que podría dar una alguna sorpresa por ahí, si se lo toma en serio, sí, yo también creo que de estos cuatro, alguno va a ser al final el campeón. Y con asterisco también, porque realmente el PSG, pues está haciendo lo que normalmente hace hasta ahora, o sea, la Real Sociedad sí le complicó el partido de regreso, pero pues de un marcador de dos a cero, pues no podían hacer mucho. Pues sí, pero al final tienen Mbappé todavía, y queramos o no, Mbappé probablemente es uno de los cuatro, quizás cinco jugadores que hoy en día se les pueden considerar diferenciadores, y que la verdad ellos solitos te pueden ganar un partido, entonces yo creo que si Mbappé sigue on fire, creo que eso es lo que, esa es la esperanza a la que se aferra el PSG de una posiblemente campeonar, pero fuera de eso, también estoy de acuerdo contigo, pero si tener a Mbappé sí es un plus, al final de cuentas. Sí, 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 de hecho lo único que iba a decir es que ahí el único dilema va a ser este, que ahorita que Luis Enrique está experimentando como que ya no vamos a tener Mbappé todo el tiempo, o sea, que no la vaya a cagar y diga como el minuto 70, pues ya no lo necesitamos, sí podemos, y pues que no. Exacto. Que sí podría pasar. Sí. Y eso sí, y bueno, qué bueno que mencionan este, los partidos que habré en la semana, porque ahora a los dos les quiero preguntar, este, qué partido recomiendan ver, tal vez ninguno, si creen que todo está en el mergue, se van a iniciarlo, empiezo contigo, Dona. Híjole, yo creo que nada más por el morbo, el Barcelona-Nápoli, o sea, el morbo porque el Napoli viene jugando mejor, porque el Barça sigue igual de irregular y puede pasar cualquier cosa, pero solo por eso. Muy bien, ¿y tú, Beta? Pues yo creo que el Atlético Inter va a estar bueno, tiene dos posibilidades, o está va a estar bueno o va a estar así táctico como le gustan a Stevi, o sea, tú, o, y también estoy de acuerdo, este, el Barcelona-Nápoli pues tiene muchísimo morbo, o sea, es imposible no querer ver ese partido por lo que vaya a pasar, así que yo diría que esos dos. Solo, solo como dato de Tanzós, hace un rato el Atlético de Madrid perdió con el Cádiz que está descendiendo, entonces, quién sabe. Ya sabemos que la liga, la liga española le está copiando ahorita a la liga MX y están, están aplicando la de que todos le pueden ganar a todos. Uy, sí, sí, eh. Elso. Y pues bueno, ya es este momento de movernos de este fútbol de medio pelo, ir a la liga MX, donde ahorita se juega, me parece, la jornada once, si no estoy en un error. Este, es donde justo empieza el torneo regular. Ahora sí, es donde se enfilan los que van de amenaza, es donde empiezan a caer los equipos que van a valer nepe, muy probablemente. Y voy contigo, Dona, porque el AME, este, al menos creo que manera es, bueno, por hoy descansa como superlíder. El América sabemos que, pues, es el campeón, va con muy buen paso, continuamente juega con doce, este, entonces, ¿tú piensas que va con todo, este, por el bicampeonato? Mira, justamente, así, a la gente que nos está viendo viendo los videos de semanas anteriores, yo decía que estaba preocupado por estos achaques físicos que se le veían a la América, que no terminaban de, de carburar, pero parece que justo, como tú dices, cuando de verdad empieza el torneo mexicano, parece que la América volvió a, a reencontrar su mejor versión. Digo, hoy le gana a Tigres con solvencia, jugando los dos equipos con, con sustitutos, le gana a Chivas en Conca Champions a mitad de semana, perdón, Betanzo Sumilla al Atlas el fin de semana pasado, entonces, como que lleva una seguidilla con las tres Gs, ¿no? Ganando, gustando y, bueno, goleando, entre comillas, porque, porque hoy gana 2-0, pero creo que es justo el momento indicado en donde la América recupera sensaciones y en donde, ahora sí que como buen aficionado de Cruz Azul, me vuelvo a ilusionar. Muy bien, y pues, hablando del Cruz Azul, este, Betanzo, parece que tu máquina, este, se empieza a descomponer justo, este, donde, ahora sí que donde cuenta, este, nadie podía saberlo, no, este, no nos podíamos imaginar que cosas así puedan suceder, pero, ¿qué opinas al respecto, Betanzo, te estás rompiendo el corazón tu máquina? Uh, sí, no sabes, venía bien ilusionado con esa máquina, a todo vapor. Este, pues, mira, se me hace muy curioso el hecho de que, o sea, que perdieran con el América, realmente creo que a nadie le sorprende, igual y salvo a los González Cruz Azuleños, pero de ahí en fuera creo que, como equipo, pues el América sí es bastante superior ahorita en plantilla, o sea, igual, otra vez, once titular más banca contra el Cruz Azul, pero el hecho de que perdieran con Santos, te deja como dos enseñanzas. Uno, que Santos es otro cuando Acevedo sí se pone en serio, porque en este partido, vaya que se, que se aplicó, tuvo bastantes buenas intervenciones y hasta atacó un penal que no solo iba muy esquinado, sino que se lo quedó, o sea, ni siquiera lo, lo escupió, por así decirlo, entonces, pues sí te deja, bueno, sí te dice mucho de Santos qué tan dependientes son de otras, de las actuaciones de Acevedo, y pues un Cruz Azul que la verdad no se pudo recuperar durante todo el partido, o sea, no me acuerdo si hasta ahora le había tocado un partido así donde viniera de abajo en el marcador, pero pues sí, no, como que entre expulsiones y jugadores que no tiene de refuerzo, bueno, de, no sé si, para sacar de la banca, pues no tiene muchas ideas como, como para proponer, así que justo es lo que decíamos en, en, en videos anteriores, o sea, había que ver a Cruz Azul ya enfrentándose equipos más serios y justamente en diferentes, este, circunstancias, y pues hasta ahora, pues no está pasando la prueba, que, pues sí, como dices, o sea, nadie le sorprende solamente otra vez a los, a los de Cruz Azul, al parecer, así que, pues sí podría ser este el punto de quiebre para que el Cruz Azul esté cocinando una Cruz Azuleada épica, pero como ya juntó suficientes puntitos, igual, y aunque perdía todos los partidos, igual, y se clasifica al repechaje, digo, al play-in, así que, pues, habrá, habrá que ver que, que deciden hacer los jugadores del Cruz Azul de aquí a que acaba el torneo. Excelente, pero bueno, nunca se puede cantar victoria, ya sabemos que la diferencia entre como el lugar, este, dos y el doce siempre es, este, poquita, entonces yo creo que también si, si valen mucho nepe, yo creo que ni a eso califiquen, nunca se sabe en el coliseo. Y, este, dona, el Toluca parece ir mejorando un poco, ahorita creo que marcha quinto, creo que empieza a componer un poco esa inconsistencia que los caracterizó al, este, al principio, pero bueno, tú como, este, como observador, este, objetivo de los diablos, ¿qué opinas? ¿Les ves realmente una mejoría con respecto a torneos pasados o los ves como más de lo mismo? Híjole, este, yo sí veo un poquito más de lo mismo, sin embargo, la, la realidad es que desde que el Herediano los, los elimina de la Coca Champions, la verdad es que el Toluca se ha metido en una seguidilla de buenos resultados, digo, checando así rápido, de los últimos cinco partidos que ha jugado en Liga MX, está invicto, ha ganado tres, empató dos, el último partido quizás, sí, llama un poco la atención porque empatan con Juárez, que es posiblemente el peor equipo del torneo, pero como lo hemos dicho en este canal hasta el cansancio, el coliseo es inmisericordia, no te puedes confiar de nadie, pero creo que es un equipo que puede, sin problema, creo yo, acceder de manera directa a la liguilla. No te voy a decir en los primeros cuatro, pero como, como en la posición que está ahorita quinto, sexto, creo que sin ningún problema. Muy bien. Y este, bueno, creo que ya es momento de dejar la Liga MX, el coliseo, y pues, creo que hay que, ya que terminó la participación del tri femenil en la Copa Oro, creo que es momento de hacer este, un este, recuento de lo que fue la primera edición para México, y yo creo que fue una muy buena noticia cuando parece que en el fútbol mexicano todos son malas noticias, este, ya habíamos platicado de que pues deja Estados Unidos en, no, le ganó a Estados Unidos en fase de grupos, después le gana Paraguay en cuartos de final, y pierde contra Brasil en semifinales, parece ser un excelente resultado, a mi parecer, este, pero creo que la pregunta ahorita sería, pues, posiblemente fue una participación afortunada, o realmente estamos a punto de ver una, un salto importante en la calidad del, del tri femenil. Empiezo contigo, Betán. Pues, mira, yo creo que, en general, yo sí creo que se vio un salto bastante considerable, sí se vio bastante mejoría en el tri femenil, creo que lo que más se había, pues, de cierta manera, como, pues, pues, no diría quejado, pero sí era muy notorio que la, 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 sí, la liga femenil aquí en México, pese a que abastecía mucho a la, a la selección, pues, no se notaba esa, ese, pues, sí, salto de calidad al final, en, en la selección y los resultados que conseguía ahorita con este nuevo entrenador, Pedro López, algo así, creo que sí, este, este, la verdad, pues, creo que tiene un año en el puesto y sí se vio mucho, mucho la mejoría, sí se ve un equipo mucho más trabajado, justo como mencionaba el, el, el video pasado, sí se ve un equipo mucho más compenetrado y se ve con una idea de juego mucho más sólida, y justamente, o sea, está reforzada con jugadoras, este, con bastante calidad que no solamente juegan en la liga MX, sino también creo que juegan en el extranjero, lo cual, pues, al final le suma bastante a la, a la selección, entonces, yo creo que, pese a que el partido contra Brasil, la verdad, sí fue muy, desentona mucho del, del, lo que habían mostrado hasta ahora en la Copa, en la Copa Oro, la verdad es que en general yo diría que eso fue un, un resultado, positivo, el partido de Brasil yo creo que se puede analizar aparte, pero sí, toda la, el desempeño que tuvieron durante la Copa a mí me pareció bastante, bastante bueno, y pues sí, o sea, como dije en el grupo de WhatsApp que siempre echa fuego, la verdad es que para mí fue un resultado bastante, bastante agradable y pues enhorabuena para, para ellas, ojalá sigan con esta misma actitud, con este mismo camino, porque yo creo que de aquí en adelante sí vamos a empezar a ver un fútbol el fútbol femenil muchísimo más fuerte. Pues, ojalá, y tú, Dona, ¿qué opinas al respecto? Coincido totalmente con Betanzos, es una, y con lo que tú decías, es una buena noticia entre todo lo malo que venía, este, ocurriendo, sin embargo, también hay que exigir a, a las personas dueñas del, del fútbol que le den continuidad a esto, porque muchas veces en el, o si no es que prácticamente por historia, en el fútbol mexicano nos alimentamos de estos, este, pedacitos de, de, de historia, ¿no? De estos momentitos buenos, ¿no? Cuando se tiene que seguir esto, o sea, ¿a qué me refiero? Si ya se demostró que en esta primera edición de la Copa Oro México tiene, entre comillas, lo suficiente como para llegar a semifinales, es que en la próxima Copa Oro femenil hay que llegar a la final, y este, tal vez en dos o tres Copas de Oro ya exigir el campeonato, pero esto es con trabajo, o sea, no es nada más de, ah, sí, lo exigimos y ya, se tiene que ir, eh, fabricando, se tiene que ir construyendo el camino para que eso pueda suceder, porque si vamos a, a estar contentos por llegar a una semifinal y después vamos a estar cinco, seis, siete Copas Oro sin figurar, pues entonces no sirve de nada, realmente, entonces, creo que va mucho por ahí, el, el darle continuidad a estas cosas, el trabajo de visorías que se está haciendo con jugadores y jugadoras con doble nacionalidad, creo que está nutriendo a, a estas selecciones y eso es bueno, entonces, eh, hay que continuar por este sendero, ¿no? Ya en unos días o en unas semanas, eh, la selección mayor varonil se va a jugar otra vez la Nations League, entonces, esperemos que sigan las buenas noticias, ¿no? Porque, pues ya, repito, aquí sucede así, tenemos una buena noticia y después se viene una, una seguidilla de cinco, seis noticias malas, y hasta que no vuelva a destacar alguna selección por ahí, y, pues, nos lo tenemos que tragar con papas, ¿no? Pues sí, creo que esa es más o menos la historia que vivimos con las selecciones menores, este, varoniles, donde de pronto se empezaron a hacer buenos papeles, ya después nunca se les dio continuidad, eh, y, pues, desafortunadamente ya volvimos al estado inicial en ese rubro. Bueno, este, y, pues, sin más, por el momento, creo que es hora de cerrar este programa, este, muchas gracias a todos los que nos dieron su tiempo para ver este programa, todos los que simplemente lo pusieron y se quedaron dormidos, etcétera, aquellos que se lo mandaron a su peor enemigo, eh, todos les agradecemos, como siempre, déjenos, este, comentarios, sugerencias, este, un like, y síganos, síganos en nuestras redes sociales. Y ustedes que aparecerán en algún lugar de la pantalla. Hasta la próxima.